A lo largo de estos cuatro años, hemos conocido historias increíbles detrás del café, y nos hemos enfocado en reconocer toda esa gran labor de nuestros caficultores para producir una excelente taza. Hoy, nuestro reconocimiento vale por dos. Esta vez contamos con las categorías de cafés lavados tradicionales y cafés varietales y de procesos. Y solo los cafés con las puntuaciones más altas serán nuestros nuevos Yara Champions. Hemos logrado esta honrosa distinción gracias al trabajo constante de las más de 550 mil familias cafeteras nacionales, que con su esfuerzo y dedicación, mantienen en su mejor nivel la producción y la calidad del grano. El Yara Champion Program es tan importante, porque reconoce el esfuerzo y la dedicación de los caficultores colombianos que impulsan mejores prácticas en sus cultivos para aumentar su productividad y desarrollar una calidad de taza excepcional. Esta es la cuarta versión del Yara Champion Program Café, y sabemos que a través de las historias que compartimos, logramos impactar a todos los que hacen parte de esta gran celebración. Ustedes realmente son una inspiración para nosotros, para todos los empleados en Yara. Lo que nosotros hacemos es que nosotros aliamos al caficultor con las compañías de tecnologías. Entre nuestros clientes están Facebook, Google, Twitter, Airbnb, todas las compañías que ustedes están utilizando. Y lo que nosotros intentamos es conectar al caficultor con la compañía. Como todos los años, el panel de catadores Q-Grader realizó la catación en vivo. Cada muestra finalista obtuvo su puntaje final, el cual definiría la posición de cada participante, luego de su respectiva deliberación del panel catador. Es un premio estar acá, o sea que ya tenemos un premio. Estar en los seis finalistas, ya tenemos un premio con la calidad. Se siente mucha felicidad de ser finalista de este evento, pues queda demostrado que hacer las cosas con pasión, con amor y empeño, trae buenos resultados. Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias con otros caficultores. Y en un espacio al que llamamos Un Café con Marcelo, los Yara Champions de versiones anteriores nos contaron su experiencia, luego de ser premiados por su máxima calidad en taza. Buenas tardes, ¿cómo están? Me imagino que ya un poco nervioso sobre todo este sector de aquí. Colombia sigue teniendo los mejores cafés del mundo, que creemos que aquí hay las mejores tazas del mundo y sobre todo que aquí se está trabajando con todos los caficultores, muy en equipo y en verdad en pro de la caficultura colombiana. Es momento de conocer a nuestros nuevos Yara Champions. Como tenemos dos categorías, vamos a llamar del puesto número 6 al puesto número 4 de cada una de las categorías. En la categoría Procesos y Varietales. El ganador de la taza de bronce se va para Claudia Milena Zamboní del departamento del Huila. Felicitaciones. De la categoría Procesos y Varietales, nuestro Yara Champion es para Samuel Ignacio. La taza de bronce, categoría Lavados y Tradicionales. Juan Felipe Ocampo del departamento de Antioquia. La taza de oro con un puntaje de 90.19 es para el agricultor Martín Alonso Rodríguez. Tal como los ganadores de las versiones anteriores, Martín Rodríguez será el invitado de Yara en la Feria de Asociación Americana de Cafés Especiales del próximo año. Además, muestras de los cafés ganadores serán distribuidos alrededor del mundo. Cuarto Encuentro Nacional de Calidad de Taza Yara Champion Program. Un reconocimiento al verdadero valor de tu café.